Hubo una explosión dentro de un predio donde almacenaban combustible de procedencia ilícita. En la Junta Auxiliar de Villanueva, en Acatzingo, de acuerdo con las primeras investigaciones, un grupo de personas ingresó a este lugar y provocó la explosión. Es la pelea entre las bandas que brutalmente hoy, bandas organizadas, se disputan la plaza, como en el narco, igualito. Luego de más de 10 horas, el incendio fue controlado. El inmueble y el resto de los contenedores con gasolina robada quedaron a disposición del Ministerio Público Federal. Nadie fue detenido. Aproximadamente 8,000 o 9,000 litros de combustible. Hay dos vehículos quemados. Afortunadamente no hay ninguna persona lesionada. Del dueño no sabe nada. Es una casa vacía, es una cercada. Al parecer no es habitable.